¡Ándale Víctor! ¿Querías conmigo? Pues ahora me cumples Oye, yo nomás dije que esto era en serio No en serio, ni un ratito pues Está bien Víctor, te voy a dar tu ratito Señorón Aquí Casuales, de Vida Titinesca, comenzamos Y hazme, te lo ruego, las proposiciones más indecorosas Pierden el respeto Mi querido amigo Que muero de ganas Porque se apapachen Tu cuerpo y el mío No en serio, ni un ratito pues 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 Aquí Casuales, de Vida Titinesca Los colores Los colores de la discapacidad Facebook Live Sí, en Facebook Live Y en los colores de los colores de la discapacidad ya estamos también transmitiendo En Titinesca, en Titinesca, en Titinesca, también nos pueden ustedes sintonizar, estamos también en la revista Levántate Hoy Y por fin, después de tres semanas de no estar transmitiendo ya lo estamos haciendo otra vez Déjenme disculparse, déjenme disculparse, déjenme disculparme profundamente con todos antes de presentar a mi amigacho y a mi amigo Víctor Casalés Porque mea culpa, mea culpa, mea culpa, meada estoy Víctor Cucarachis Es que me traigo mucho trabajo afortunadamente lamentablemente de circunstancias no muy lindas Pero bueno, estamos ya transmitiendo saludo totalmente en vivo al señor de señores Al Dandy Tapatío De Adopción Tapatía, Chilango de Corazón El Chiquitihuau Es más, ya me abrí la camisa para que salga todo el pelambre que tengo Con ustedes, el señor Víctor Casales Muchas gracias, hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buena tarde Ya los extrañábamos Ya hacía falta a esta hora La verdad, andaba hasta de malas, o sea, yo dije ya, guácala, ¿por qué no transmitimos? Ay, sí, me regaño Sí, pero sí, efectivamente Es lamentable que sea por un exceso de un trabajo que ojalá no lo hicieras Pero es muy triste ver cómo nuestro país sigue habiendo impunidad Sigue estar viendo todo sobrepasado No sé, se nos está saliendo de control nuestro México Ahorita no me gusta Sí, de hecho, ahorita llegué tarde porque en la mañana salí muy temprano de casa Ayer me invitaron a un concierto de Las Grandiosas Y, pues bueno, una amiga se sacó los boletos a través de una estación de radio Y fuimos ahí al Telmex Pero en la mañana tuve que ir muy temprano a hacer el acompañamiento de una persona Y llegué a la casa súper rapidísimo Bueno, X y el día de hoy, por eso también llegó tarde Casi, casi le digo a Víctor, y no voy a atender, pero no, sí tuvimos programa ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien guapo este señor, por favor Yo quiero encontrar un hombre o que me encuentre un hombre Cuando tenga tu edad, que esté así de guapetón, bien Muchas gracias Señorón Por eso no hace lo que puede Se reciben propuestas, invitaciones Sí Estamos deseosos de cariño Pero nos queremos tanto que no Él y yo no nos damos cariño Y saludamos a quién? A la Comalle en los controles Por supuesto Pues claro que sí Me regaña también la Comalle porque llego tarde Y anda trompuda porque llegué tarde el día de hoy Mira Ay, con la... ¿Dónde está la bebita? ¿Dónde está la bebita? ¿Dónde está la bebita? Andale ¿Dónde está la bebita? Bueno, ahí está la Comar Tema de hoy Tema de hoy Muy importante Un tema que va por demás encima de todo Vamos a hablar de moteles O debajo de todo También Moteles, hoteles y la seducción Así es De esos merengues Que nos digan Nos vayan escribiendo sus anécdotas Este... ¿Qué moteles conocen en la ciudad de Guadalajara? Moteles rinconeros Este... Estos espacios Sí Ricos Este... Y vamos a platicar ¿Qué rituales hacen ustedes? Desde la seducción Para así Con tu pareja Con tu compañero sexual Tu compañera sexual Y... Pues llevarlos, ¿no? A las cosas de los placeres eróticos Ah, es tan chido ¿Moteles? ¿Cuáles conoces, Víctor? Yo creo... ¿Qué? Fíjate Como todos saben Que yo ya soy de la tercera edad Pues hay una melancolía del recordar Desde que estaba viendo el tema ¿Cómo era en un pasado? Parecía una prueba Para nosotros los varones Y te voy a explicar Por qué ir a un hotel Era una prueba Para empezar Teníamos una rigidez en el horario Máximo a la una de la tarde Ya estaban cerrados todos Los únicos hoteles Que daban el servicio de parejas En donde no te piden Identificación Ni registro Ni nada Pues estaban ubicados Hasta San Pedro Tlaquetaque Entonces Imagínate Digo, no creo que tú No, no, no creo Pero fíjate cómo sucedía Tú estabas por acá Los antros Estaban de este lado de la calzada Es decir Osiris Los que éramos Los que teníamos membresía Estábamos en el Osiris Aquí en Lázaro Cárdenas Que no sé por qué hora Se convirtió en el mes Porque ahora no tiene nada que ver No, verdad No, nada que ver Entonces en esa gran pirámide Pues imagínate Invitabas a tu chica A ver a Erwin and Fire O ver a una Laura Gaynor Pues es obvio Que te decían que sí Después de que ya estaba El concierto ¿No? Entonces Desde acá Desde Lázaro Cárdenas Cerca de la Gran Plaza Ibas volando Hasta el Palacio de los Césares Obviamente Ah, ya no existía Era una resistencia Porque Imagínate Tenías que mantener El libido de aquí hasta allá Y que la chica Tampoco se enfriara Pues agarrar palanca Y meter velocidad Sí, pero podías tener Un accidente Estarás de acuerdo conmigo Ah, ya Pero temerarios todos Al fin Ya Eso era Esa era nuestra ruta Y obviamente Pues había que llegar Hacer la tarea Salir y todo Etcétera, etcétera Y ahí vienes de regreso Otra vez para acá Entonces Sí era una de resistencia Hay que reconocerlo Sí Y nada más eran hoteles Que nada más tenían La cama Sí Sí A veces no tenían baño Dicen Ah, sí, no sé Yo siempre fui De los vuelos No, yo siempre fui Yo me encaprichaba Déjame te platico ¿Cómo que no tenían baño? Cuando yo estaba en la prepa No, sí había baños En la prepa Cuando yo estaba en la prepa Tuve una pareja Con la que duré muchos años Porque déjenme decirle Que a la titina Le gusta tener relaciones Estables de mucho tiempo Este Y pues bueno Cuando yo estoy con una persona Como compañero Porque yo me defino Terosexual en este momento Mañana no sé Pero Fuertes declaraciones No, este Yo 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 todavía sigo Sí, a mí sí me das quito No, a mí sí me Yo no Fíjate Yo soy como media Tortillera No seas así No, no, no ¿Qué hiciste? Bueno Antes de eso Te voy a decir El tema de Las canciones del día de hoy Tienen que ver con hoteles Escuchamos de fondo Hotel California De Higos Esta canción Así como Es un ícono De los años Finales de los 70 A principios de los 80 Luego vamos a tener En el intermedio A un colombiano De un vallenato Que se llama En un pequeño motel Es una canción Muy interesante De escucharla Muy romántica Y luego vamos a terminar Con Mara Un rock así Muy urbano Chilango De Se llama En un hotel Esa canción también Va a estar interesante Entonces Pues ya ven Que la titina Busca acá Cancioncitas Que tengan que ver Con nuestra temática Y bueno Paso a explicarles Mis anécdotas titinianas De cuando estaba En el bachillerato Verse bien Yo Quien me esté viendo Del bachillerato Porque tengo Bastantes compañeras Y compañeros Este Conocieron Conocieron al flaco No voy a decir Nomás el nombre Conocieron al flaco Y pues duré con él Como 13 años Fíjate Casi 13 años De mi vida Duré con él Era masiato Sí Nunca vivimos juntos Más que como dos años Por eso masiato Y pues bueno La relación se terminó Todo llega a un ciclo Y fíjate Que él Con él Yo conocí Por vez Primero un motel Qué bueno Que mi mamá Ya no vive Porque Porque hay diferencias Una cosa es entrar Con carro Y otra cosa Era a pie Ay mi hijo Yo siempre entraba Con carro Con carro Ahora También hay otra diferencia Era cortina De tela O de plástico O cochera eléctrica Chiquito papá Pues cochera eléctrica Digo Pues donde andabas Lo que pasa Es que soy de la tercera edad Recuerda que en esos tiempos No existían Las cocheras eléctricas Es que luego las cambiaron Porque eran unas cortinotas Bien gruesotas Sí Sí Súper limpias Eso es algo que siempre me gustó Súper limpio Los moteles Y bueno Crétela El primero Crétela El primer motel Que fui a mi vida Se llamaba el Capriz Que está todavía Por la de revolución Era de lujo No Una chulada Ese y el varón rojo Fíjate que el varón rojo Nada más fui una vez Pero nos salimos Porque no me gustó Bueno Lo que pasa es que eran de subida Necesabas carro bueno Porque Si no No subía Te podías quedar atorado allí De veras Y bueno Ay mira que bonita Se me ve mi nariz ahora Así como muy respingadita Pues bueno ¿Qué quieres que haga? Fíjate que Fíjate como que Hay una persona que me gusta No sé si me esté viendo Pero hay una persona que me gusta Ya tengo muchos años que me gusta Me llama la atención Ajá Pero yo no le llamo la atención Uy Yo no le gusto Ah pues no lo peles Pues ya qué No pues Todos queremos Le gustan otras Pero pues no todos se pueden Pues no Fíjate Pero pues como que Es un amor platónico Como que se me está haciendo Amorcito platónico Sí pero bueno Ya ni modo ¿Es más grande que tú? ¿O también es de 20? No es más chico que yo Déjame te digo Pero ya pasa los 40 Ya alcanza el timbre Ya no se muere No Si alcanza el timbre Ok Entonces este Pero es muy serio Fíjate es un caballero Es una persona muy formal Es un caballero La verdad Y este Pues yo soy una guarra Desgraciada Tu Dios ¿Hay eso que le dicen gallito? ¿Por qué? Ahorita que me hiciste acordarme Porque así lo agarras Aquí está el piquito Y aquí está la cresta Por eso le dicen gallo Me encanta Echamos un gallo Sí me encantas Tienes toda la razón Así es Lo voy a invitar a que nos echemos un gallito Ándale Tenemos algo en común Que nos gusta mucho Miyazaki Este director japonés de dibujos Ay híjole Ya estoy diciendo demasiada información Entonces resulta que yo estaba en la preparatoria No sé Y el flaco Y el capriz No sé Ay déjame te digo Que he bajado un kilo y medio Después de mi cuestión de la alergia Pero bueno Eso ya es otra cosa Y resulta que yo iba al capriz Y entonces llegábamos Y el flaco pedía Si quería jacuzzi O quería este Baño normal Si quería cama de agua O si quería cama normal Y entonces Una sola vez Estuvimos en una pinche cama de agua Y éramos así como medios acróbatas Y tómala Que reventamos el colchón Pues le hubieras dicho Que se cortaran las uñas De los pies Es que estaba muy filoso Ay sí El flaco Agarraron apuñaladas el colchón Son estos Ay sí Donde quiera que estés Ya me curé de ti Pase bien en tu camino No, ahora lo veo y digo Ay qué bueno Que me quedé con el flaco Recomendación No usen los jacuzzi No son muy sanos Demasiado antihigiénico Muy antihigiénico Los jacuzzi en moteles Dos Nunca arriba de la colcha Porque observen Nunca las cambian No sé si no se ha dado cuenta No Ah No, es que cuando ves Lo que pasa es que a veces Haces fila ¿Ves? Entonces ves lo que baja la chava Nunca he sido Un motel ¿A cuál motel has ido, comadre? Bueno, seguimos con el Caprish Bueno, entonces fuimos al Caprish Luego seguimos hablando de recomendaciones Y luego había Muy lindo ese Y luego me acuerdo que llegábamos Por eso puse Caribe cooler o vino Sí Porque pues en aquel tiempo éramos Pobre estudiantes ¿O cómo se dice? Hambre estudiantes ¿O cómo se dice? No sé Estudiambres Estudiambres De bachillerato Yo trabajaba también él pues Pero teníamos como muy recortado nuestro presupuesto Y luego me decía Este ¿Qué vas a querer, mi reina? Coca o que te coca O sea, mi reina Este Coca Coca o que te coca Pues que me coca Y Caribe cooler Y bien frío Bien frío De durazno Sí, es clásico No Clásico Y para tomar Este Se llevaba unas chelas Bajaba con las chelas Si, no Un baño de Caribe cooler Espérame Espérame ¿Toda? No, no, no Era de rigor Comprar ahí Los preservativos No, nosotros ya los llevábamos ¿Sí? Sí Sí, porque muchas veces Estaban caducos en los moteles Y yo siempre he sido muy precavida Yo siempre llevo mis condones Este Últimamente Bueno, si No últimamente Ya tengo años Bueno, cuando estaba casada Pues no usaba condón Pero Y ya después empecé a usar Porque el cabrón andaba de cabrón Pero bueno Empecé Yo usé Y uso el condón femenino Entonces si él no se lo quiere poner Me lo pongo yo Pues sí Así de empoderada estoy ¿Cómo ven? Ah, y es mejor No, en los baños de Caribe cooler Qué delicia Todo No es cierto Sí Entonces De arriba hasta abajo Y de abajo hasta arriba Tomando agua del río aquel No, espérame Y era puro Caribe Caribe cooler Y luego yo Tenía Este Veinte centímetros menos de lonja Y treinta y cinco kilos menos No Y el cabello hasta la cintura No, papá A cabalgar Ay, hijo de la Todo Bueno Sí, es mucha información Pero era ruta motelera Ahí te va Los pinos El varón El varón El varón Los pinos Los pinos Y luego El capriz Los pinos Y luego el palacio Los pinos eran los que Eran casi terminando revolución ¿Verdad? Ya cercano a la carretera Sí Primero eran los capriz Y luego eran los pinos ¿Sí? Sí Y luego este Ya agarrabas así A la carretera Eso sí te agarraban De acá del lado del centro Que agarraba revolución Hacia Tlaque Y Pero luego bajabas Por sí Porque luego estaban muy llenos Había fila Entonces imagínate Desde por acá De la gran plaza Hasta Tlaquepaque Pues ya era un montón Y luego pusieron El río Nilo En frente de Carrefour Ese tiene Yo también ahí llegué a ir No, ese no Ese no lo conozco Carrefour Ahí en el río Nilo Este Y luego ¿Te acuerdas de uno Que era el Playboy Que estaba allá Para la salida A la carretera Saltillo? El Playboy Yo nunca vio para allá Sí Está cambiado el nombre Pero es Y luego estaba el jardín Uno que tenía así La rampa para abajo No Yo era cliente Del Venus Ah, como me gustaba Tenían cama redonda El Venus Sí es cierto El Venus El González Gallo Casi Casi para salir A la carretera Chapala En una pura esquinita Sí El Venus Todavía existe Todavía existe Pero ya está bien piojosito Pues yo pienso que sí Ha de estar ya horrible Esto hablamos de hace 40 años Es que el Venus Era bien chido Ah, eran Eran camas redondas Sí, eran los primeros Eso era lo novedoso Es que en el Verón Tuvieron las primeras Camas redondas De Guadalajara Eso era lo más novedoso De esto Porque por ejemplo El Capis Pero las camas de agua Esa era la novedad Sí, era novedad Aquí eran Eran camas redondas Ese es Ese, ese ya cambió Sí O sea, el logotipo Sigue siendo el mismo Nada más que se llamaba Venus No, pero hace 40 años Y luego por Vallarta Y los únicos 3 o 4 que había en Guadalajara Era finísimo Era buenísimo Sí Por Vallarta el Primavera El Motel Primavera Ah, buenísimo Motel Primavera Adelante de los Cubos Adelante de los Cubos Buenísimo Un poquito antes de llegar El Colón Todavía es muy nice Y luego está el Riazor Riazor así Sí, no Te dan Ah, yo sí Una vez tuve Una persona que conocí Fíjate Lo conocí en En unas hamburguesas Y andaba bien tomadito Y yo le cuidé su cartera Porque alguien se la había quitado Y le digo Oye, esa cartera es de él No te aproveches de él Porque anda tomado Y me dice Me ha salvado Y que me plantó un besote Y yo así iba con todas mis amigas Y yo ¿Por qué me besas? Y ya, total De ahí Tienes dos horas Para que te calmes Sí Oscar Tagle Te doy dos horas Para que te pongas en paz Sí Un caballero conmigo Un caballero conmigo Yo vivía sola Y después muy caballero Muy atento Y me llevo Sí Te entró la de preñar La de preñar ¡Qué vulgar! ¡Ah! Sí ¿Avisos? Te lo dice a Ana Karen Que la instrucción llega a alguien Por todo lo que están diciendo Gracias Ana Karen Dice Se llama Play Además ¿Cómo se lo quiere? Sí, es cierto Sí, es cierto Está el conejito Y dice Play Sí, tienes toda la razón Fíjate Eduardo Se iba ahí A matar al conejito Lo mató Mató al voice Eso lo dijo Ceci Sí, no Porque además El Play también es muy antiguo O sea, hay que reconocer Que hubo un tiempo De hoteles y moteles Que por ejemplo ¿Quién te diré? El Riazor Y también Antes de llegar La primavera Ahí al entrar te preguntan ¿Cochera o torre? Ay, sí Entonces Si dices torre Tienes que dejar tu carro Estacionado adentro Hay un lugar Y ahí vas a pie Ahí Elevador y todo el show Está precioso ahí Sí, sí, sí Y si no Pues Cochera Vamos, ¿no? Vamos a conocer Ya ves No, yo ya tengo Ya quiere que le entre La depre otra vez Fíjate que Es bien interesante La etapa de los moteles En los ochentas Se daban muchísimo Los moteles Los noventas Este Era como Bueno, pues yo me acuerdo ¿No? Que estábamos en la prepa En la facultad Y motelazo Fin de semana Y al desestrés Sí Sí, entonces Qué cosa tan maravillosa Fíjate que yo he llegado A ir a un motel Yo sola Yo sola Para estar como En un momento De introspección Porque son lugares Muy aislados Del sonido Oye, pero Espérame ¿Dónde te vas? O sea Porque si algo Hay ruido Es ahí Ay, yo voy a No ¿Cómo no? Lo que pasa es que A lo mejor Depende de los vecinos Pero mira Yo, por ejemplo Como agente viajero Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Fui a León, Guanajuato Y está la feria Es imposible encontrar Una habitación Entonces ¿Cómo lograba yo Una habitación? Buena, bonita y barata A un hotel de paso Entonces yo me metía Con mi carro Yo iba solo Obviamente Entraba Pedía cochera Y vámonos Y según yo Iba a dormir Si ya no va a dormir Vámonos hasta mañana Porque te los alquilan Por ocho horas No sé ahora Pero en ocho horas Nada más Entonces dije Pues ocho horas Fácil duermo ¿No? No Qué grave error No manches Se te abre el apetito Luego te entra la impotencia Te da coraje Porque es una escandalera Primero abre y cierran Abren y cierran Es un abridero y cerradero De esa cochera Y luego empiezas a escuchar Los lamentos Sí La llorona se queda chiquita No, las torturas No, no Ay, mis hijos No es cierto Estos son de... Los que parecen que les está dando Un paro cardíaco Un embolia ¿Quieres salir a salvar Esa pobre mujer? Le están matando Ese pobre hombre Ese pobre hombre Perro, ven Ese pobre hombre Que parece que lo están torturando Ahí en la cámara De no sé qué Sí, sí, sí No, no, no De veras que En el espíritu Uno que tiene De salvar vidas Fíjate No, yo sí quería salir Oye, esa ya la mataron O sea Eran unos gritos impresionantes Sí, sí Y luego Pues empieza la imaginación ¿Qué estar haciendo? ¿Y qué te imaginabas? Ah, pues que estaban ahí Haciendo el amor a gusto Pues sí Yo pensé que le estaban matando No, estaba haciendo mi lista de gastos Para entregarle a mi jefe El otro día No, pues Créeme lo que era bien difícil No, pues yo no sé Cuando entrabas Que estuviera silencioso No, pero aquí no Yo nunca he escuchado Yo no escuchaba Son paredes muy aisladas Ahí en el MOT primavera No se escucha nada Ni en el Ría Sur Bueno, en el nuevo En la remodelación ¿Recuerdas que hicieron Estas dos entradas? La VIP La otra la normal O sea, la VIP Te llevaban a los nuevos cuartos Ya la otra Eran los normales Te dan hasta pantuflas Aguas de sal Eso sí, no sé Yo tenía mucho que me voy Te dan una bata Fácil Sí Pero ahí sí también No, yo nunca recomiendo Utilicen el Yakult Créamelo Es peligroso Porque si hay mucha infección Como a principios del 2000 Hubo uno Y hay uno Que ha robado Suspiros El azul zafiro Por periférico Ese sí no sé Sí, carísimo El azul zafiro Sí, mi crush Alguna vez me invitó Y más o menos Digo, pasa a ti Porque si no Ni siquiera sabía dónde está No, pues está por periférico Le pico aquí al internet Como yendo a Lala Para allá 800 pesos No, no, sí está cariñoso No, para ser motel Sí está caro Sí está caro Porque andan en 500 Sí Tuve que preparar el tema Sí A ver, platíquenos ¿Quién conoce moteles Y sus anécdotas moteleras? Que nos platiquen ¿Qué han encontrado? Que se fue la luz Se quedó la cochera Sin servicio Se quedó encerrado Como en el jardín Yo tenía unos compañeros De la prepa Que una vez fueron a ese motel Que está ahí por la carretera A Saltillo Y es un motel Que está hacia abajo Sí, así está la rampa Muy empinada Pues se les quedó el carro ahí Tenían tanta desesperación Que ahí se pusieron A darle cráneo a la cráneo En el mismo carro En el mismo carro En la rampa Una cosa tremenda Esta cosa me está pagando Pues ese que el tema está A ver Mándanos sus comentarios Comentarios Por favor Mándenos sus comentarios Desde Titina Libre Miren que hermosa me veo hoy Nomás que no me está viendo Tus ojitos cafecitos Corazón Qué novedades Yo siento Porque ahora la competencia Es muy fuerte Entonces yo le decía Ceci Que vi Ya viendo Porque ahora La ventaja del internet No nada más te dan La ubicación No nada más te dan Los precios También te dan Fotografías Y una calificación Y una calificación También de lugar Eso es bien importante Hay comentarios Que cómo te tratan Que cómo vices La limpieza Etcétera Bueno Yo observaba En esto De que te dan Hasta recuerdos Que el dulcecito Que la pluma Que el blog de notas Y lo que más me impresionaba Que ahora hay hasta un menú Porque en un pasado Por ejemplo Tú ibas Hacías tu show Y pues te daba apetito Entonces Ay sí Yo también Mandabas traer comida Sí El pollo asado El pollo pepe Era muy clásico Sí Yo cuando iba con el flaco Me daba comida Si has comido El pollo pepe ¿No? Sí Que es una patita Otra papita Y papas Y papas Entonces había pollo pepe También Mira ya nos escribieron ¿Quién? Mi tatuador Mi tatuador Dice Yo ya no me acuerdo Qué son esos lugares Es una tarnura Esa es una tarnura ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes perder la memoria? Mira Lucecita dice Que me veo muy guapa ¿Sabe quién me está hablando de México? Ay ¿Sabe quién me está hablando de México? Contesta Y luego Aquí en Mérida Nos están viendo en Mérida y Yucatán Ok Saludos Que hay uno que es temático Y es una de las habitaciones Es como las de 50 sombras de Grey Dice Lucecita Ávila O sea ¿Puedes quedar ahí amarrada? Tipo bondage Tipo ¿Te pueden olvidar Y te quedas amarrada? Sí, ahí te olvida En Mérida y Yucatán En Mérida y Yucatán Nos dice A Karen Que Casablanca Que está con la casada Ay mija Yo te pago la diferencia Pero vete uno chido Mi chula Si es diferente el Casablanca No, el Casablanca está muy chido ¿Qué? ¿Cuál es? Dicen ¿Dónde está en la casada? Creo que está a un lado del Walmart No, pues hay un chorro de Walmart Junto al Oxxo No seas así Yo creo que sí Junto a un depósito No seas payasa Dime Yo no, yo no lo ubico Yo no lo conozco Yo no sé Sé que sí hay hoteles temáticos Sí Sí, eso sí es cierto Sí, sí No tienen perdón Hay uno que está por la calle La Treinta y Tantas En la zona oriente Y se llama El Ruido Pero este es muy viejo, ¿no? Creo que sí Sí es cierto Déjame te platico Tiene un chorro Ahorita con la Que nos escribieron de Mérida Pero me pones gays Sí, sí Cuando viví en Playa del Carmen Conocí a un muchacho de Mérida Ajá Un chaparrito brincador No me digas eso Y fuimos allá a Playa del Carmen ¿No? Este, a que conocía a la Titina Sí Y que te trepan a la tortuga Cuatro horas tanto Arriba de la tortuga Un minuto antes de las cuatro De las cuatro horas Ta, 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 ta Llegan y te chingacan No, tú estás acá Toda pandeada ¿Qué pasó? Ya se acabaron sus cuatro horas Si quiere otra hora 50 pesos No lo puedo Y ahí avientan el billete Ahí estamos los 50 ¿No? Y pa, 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 pa La otra pinche hora Digo, que la chinga Si quieren clavar Métanse al cuarto Nos vamos a un corte, Víctor Qué cosa tan Ay Sana la padre Escucha a Gali Galeano Este colombiano Con una canción Que se llama En un pequeño motel Por favor, por favor Escríbanos sus anécdotas A través de Titina Libre Los colores de la discapacidad Revista Levántate Hoy En Facebook Live Sus anécdotas moteleras ¿Qué les gusta Para los rituales de seducción? Sí Como cuando se les olvida Y te dejan el boleto Del pago en el parabrisas Ya a ti no lo checaste Y dices No, fue del ballet parking Ey Escríbanos por favor Y regresamos En cuanto termine esta canción Bye Entrégame tu cuerpo Con lo de detalles Que no quede un centímetro De piel sin recorrer Quiero beberme toda la miel De tus delicias Y penetrar tu tierna intimidad De monte Quiero tenerte toda Que no haya más sonido Que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero Tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo Bañados en sudor En un pequeño motel En un pequeño motel Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Que te queme mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición Amarnos sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición En un pequeño motel Quiero tenerte toda Definitivamente Definitivamente Que no haya más sonido Que el de tu dulce voz Diciéndome Diciéndome te quiero Tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo Bañados en sudor En un pequeño motel Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Que te queme mi pasión Que te queme mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel En un pequeño motel Donde no exista el reloj Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Que te queme mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición Amarnos sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición En un pequeño motel Bien, entramos con ella Bien, a ver, comadre, comentarios Entramos al aire Gracias por estarnos sintonizando En un pequeño motel Pues me dice Eduardo Hey ¿Qué emociones de ahí fue? ¿Qué emociones de ahí fue? No, no, no Pobrecito No ha de dormir Ha de creer que está el alma en pena Ahí a un lado No sé Es de la calzada para allá, ¿verdad? Entonces, yo sí, la verdad No, no No se me ha dado No se me ha dado Son estigmas que tengo Lucecita nos dice Una anécdota fue que hace mucho Olvidé mi reloj Que por cierto era nuevo en el buró Y tuvimos que regresar por él Y ya estaba ocupada la habitación Híjole Pues a esperar No, pues sí Cecilia Cecilia Celia Rosales Besos Y recuperó el reloj Y lo recuperaste A ver, platícanos ¿Te quedaste ahí a escuchar el show? ¿Qué onda? A ver, Lucecita belleza Dinos Este ¿Qué te iba a decir de una anécdota? Hola, Celia Hola, Celia ¿Cómo? Ah, y los mitos Los mitos en los moteles también Este De que, por ejemplo En los moteles Ahí te secuestraban Antes, en la década de los años ochentas Ahí te dejaban encerrado Y te descuartizaban No, mira Cosas chidas Te quedabas esperando el cambio Nunca te regresaba el cambio Nunca Nunca Entonces estás ahí como menso Porque dices Las ventanas giratorias Si empiezo el show Van a llegar a tocar Entonces dices Ahí va la feria Y tráeme dos coquitas Y dos globitos Y en fin ¿Verdad? Cargas tus cosas Llegan las cosas Y te dicen así Ahorita le traigo el cambio Ahí estás como menso Esperando Porque después de que me interrumpan Y pues nunca llega el cambio Pero es que estaban las ventanitas giratorias Y tú ponías Y ya ellas le daban la vuelta No te veías Te pellizcaban los dedos Sí, no te veías Si no te ponías vivo Sí Es una cosa genial Sí, porque le hacías así Y luego se iba y Sí Todavía existen esas ventanitas Sí, todavía existen Sí Sí Es para dar privacidad Obviamente ¿Qué otras cosas de los moteles? Bueno, también había de que llegas Y cuando estás ahí esperando que te den el número Porque aparece normalmente la pantalla El 110, el 120, etcétera Se le ocurren a veces ahí así de varias Torre Cochera Con jacuzzi Con área acondicionado Y así van muchas categorías Sí Si no eres un cliente a suelo Y es la primera vez que entras Pues dices Santo Dios ¿Para cuál me alcanza? Es para abrir boca Sí Y ya entras Y donde la chica traiga hambre Porque ya hay menú Sí Híjole, también No, pues quiero un tibón ¿Pues qué no comió en su casa? No, es que despierta el hambre Ay, no Pero tampoco es como para que te pongas a tragar así Después de cinco sí de hambre Después de cinco sí de hambre ¿Nunca te pasó? Mira, mijo Ey Ajá ¿Y otro mito? Me acuerdo de un chiste A ver Habla la señora Y contesta la secretaria Oye, este Sí señora Ya se vino mi esposo Y dijo Sí Ya llevan dos veces Y se quedó dormidito Y se durmió Jesús de la cruz ¿Sabes qué día es cuando más demanda hay de los hoteles? ¿Qué día es cuando más se llena? ¿Cuándo? Bueno, yo por experiencia sé que son en las mañanas De cualquier día de la semana ¿El 14 de febrero? Ah, sí, ya me habías dicho El primer lugar que está más lleno Los restaurantes Ah, los moteles No, no sé, me doy Yo tenía entendido que era el 14 de febrero El día más concurrido es el día de la secretaria No es cierto No sabía El día de la secretaria estadísticamente comprobado que es el día más concurrido en los moteles Dice la comalle Hijo de la... Hijo de la tiznada Por entiendo Sí es cierto Con razón, yo no sé Yo no tengo ni idea que se celebraba el día de la secretaria O sea Sí es cierto Sí es cierto O sea, ¿se tienen un día las secretarias? Sí Yo soy secretaria de formación ¿Que les dan su regalote? No, a mí me daban una flor nomás ¿Sí? Sí ¿Nunca te llevaron a festejar? Fíjate que yo tuve jefes muy respetuosos conmigo Y yo también con ellos ¿Comidas? Ah, no, comidas y eso sí Pero sí sabía de compañeras Y sabía de jefes así como bien lanzados Y que se las llevaban Y coquetones Pero también las sellas que les gustaban Entonces, pues se iban Pero sí, sí Oye, nos están comentando Hay un montón de comentarios acá en la tablet Pero muchos Sí ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de mitos? ¿Qué más tenemos de cosas de los moteles? A ver, ¿qué más tenemos? Platíquenos, díganos Bueno, normalmente No sé ahora Pero normalmente te ponían tu bolsita Para cubrirte tu cabello Ah, sí Para que no se te mojara el cabello Porque recuerda de que siempre Y esto no sé por qué se daría Cuando decíamos Ya empieza a oler el amor Y decía Rosa Venus Ah, sí Jabón chiquito Sí Hueles a jabón chiquito A ver Entonces, por más que fumaras Por más que cambiaras una llanta Que le cambiaras el aceite al coche Llegabas oliendo a Rosa Venus Sí Sí Fuertísimo eso Y yo no sé por qué Cuando tenías que esconderlo Porque yo anduve con personas Que nunca lo escondieron Sí Yo andar con alguien A mí no me gusta pedalear bicicleta de nadie Y este Pues no había bronca Sí, yo tampoco Yo me tenía que cuidar de oler a jabón chiquito Y llegar a la casa con mi mamá Y me pusieron una chinga Ahí sí Pues sí O con el cabello mojado Sí, por eso yo como entre los 18 y los 20 Me salí de mi casa Dije, ay, yo sí quiero llegar Era mucha presión Poniendo a jabón y hacer mis cosas Con tu cabello mojado Sí ¿Qué pasó, Comaye? ¿Quién nos...? Nos dicen acá otra vez Que hay dos moteles que están blancas Uno está con la calzada Y otro está... Ay, mija Pues ¿dónde andas tú recorriendo todo Guanatos? Sí 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 Yo me acuerdo que hubo un escandalazo Sí, yo me acuerdo una vez Y hasta cerraron el capriz Porque hubo un escandalazo De que había espejos En el techo Hacia arriba ¿El techo blanco? No, café ¿Era café? Bueno ¡Chingué sola! Sí Tengo un amigo que se tatuó así En el tilinche 4x4 ¿Por qué? Es que era todo terreno y a veces la metí al lodo Elena Medida dice Y la Casa Presidencial El Castillo del Amor Allá por Medrano y muchos más Y es cierto El Castillo del Amor Y mira a la Elena Ay, hermanita, tú sí sabes ¿Y todavía estarán vigentes? Creo que el Castillo del Amor ¿Son nuevos? No sé La Casa Presidencial Yo no sé Yo ni idea Ah, sí, 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 lo de las cámaras Sí ¿Entonces no es mito? No Yo me acuerdo Uy, con razón Un amigo mío decía que vendían películas Que pensó que era yo De esas películas piratas Allí en San Juan de Dios Y saliendo del aire acondicionado Se asustaron Por eso salí en la grabación Él dice No le creo Es mentirosote Hoy No, sí, es cierto Porque ahí Que había cámaras Y que te grababan Sí Bueno, mito Te registraban las placas Sí Y que después te extorsionaban Sí Eso fue mito Yo no sé si sea cierto Yo no conocí a nadie El Palacio de los Césares Era caracterizado por eso De hecho El Palacio de los Césares En la década de los años 90 Fue un motel de arraigo No sabía eso Sí O sea Que la policía mete Presuntos delincuentes Mientras los investigan Más de 40 días Y como estaba En las orillas de Guadalajara Ahí metían De alta peligrosidad Y ahí estuvo Ahí estuvo de hecho Don Neto ¿En serio? Don Neto estuvo ahí Muy chulo Ándale No sabía Como tres días Estuvo ahí Don Neto Aquí se vendían videos De moteles Y daba miedo ¿Por qué daba miedo Lucecita? ¿Te salió un mostrote O qué? ¿Te vayan a reconocer? Salía Imagínate Te vi Dios salva la señora ¿Quién nos está viendo? Por ahí veo Tres ojitos En Titina Libre Y por allá En Los colores de la discapacidad Veo cuatro En revista Levántate hoy ¿Quién sabe cuántos más? Muchas gracias a las personas Que nos están viendo Yo espero que tú Me estés viendo corazón Ah ya te dije Ya Háblame Ya A mi cruz A mi cruz Ahora Hay que reconocer Cuando ya llegas A cierto nivel Y me refiero De compañera Ya no vas A los hoteles de paz Ay no Es bien chido La experiencia ¿Sabes cuál es muy recomendable? Los Holiday Inn Excelente Excelente servicio Sí 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 Qué no chido La variedad Romper la rutina ¿Sabes qué distinta De la diferencia Entre lo De mi época A lo actual? El mobiliario Ah yo entendí El movimiento No No el mobiliario El mobiliario Que existe ahorita No nomás es la cama Si no te ponen Muchos muebles Ella salió Sí No pues si eso es lo peligroso Oye en los moteles Hay una Hay un sillón Que se llama El potro Ay sensacional Se ve chidísimo Ay chiquita Sí Mátame Es que antes Es que antes Hacías lo mismo Pero sin ese Sin ese mueble Te daban hasta calambres Neta Pues pones una sábana Debes de ponerle Es que si no te pegas Ay Ay que miedo Ay ay No me desespera La comache No pero le pones Su sabanita Porque si no se te pega Te atoras En serio Imagínate La pones La cuestas Pues casi la despellejas Para sacarla O sea ya se atoró Ahí ya está Todo pegado La tienes que levantar ¿Qué hermosa me veo ahora? ¿Qué? Nada más ¿Por qué? Porque no tengo novio Yo ya quiero tener un novio Pues lígatelo Es de los programas Se volvió a desviar Fíjate Me anuncio Me promociono Chingado Barabara Barabara Oye pues Voy a hacer un tititón Como la comalla Voy a hacer un tititón Funciona Para vender boletos Para mí A ver Como esas niñas Que venden su virginidad Yo sé que por la falta de uso Hay una cicatrización Se puede recuperar el límine A través de la cicatrización Por la falta de uso El día de hoy Tenemos un montón de audiencia Cuando hablamos de tópicos Y de temas candentes Ay la gente está al 100 Pero cuando hablamos de cosas Nos pela Sí Bendito Dios ¿Qué piensan ustedes De los moteles De estos mitos De sus experiencias moteleras Sí ¿Cuál nos recomiendan realmente? Porque por ejemplo Los que vivimos aquí Por la Minerva Amplamente recomendado El California ¿Dónde está? ¿Dónde está el Vancomer? ¿López Cotilla? ¿A la vuelta? Sí Ah Yo pensé que no se había Sí Es más Ni parece Dice esta que Una nos iba a meter Pensé que no se iba a meter De reversa mami Sí Eso Hay uno que está Por la de Washington A un costado De la estación Del ferrocarril Así como no No sé cómo se llame Ay no sé ¿Cómo se llama? Es que alguien lo ¿Ya? ¿Qué huele? Está muy bien Un día me quedé sin agua En mi casa Cuando vivía con mi esposo Ahí Y nos fuimos a bañar ahí Porque no teníamos agua Teníamos ya como una semana Que el pinche Siapa Nos dejó sin agua La colonia ¿Y qué hacemos? No Pues yo ya Yo me quiero bañar Pues vámonos Toda la semana Estuvimos yendo A bañarnos ahí A bañarnos ¿Por qué? ¿Y esto? Sí Pues qué desperdicio Pues qué bien caro Mejor un baño público Pues Álvaro pagaba Pues qué Oigan Platíquenos sus historias Lucecitas Sí Te reconocen Elena Mi hermanita Sí, es más Ah, eso no sabía Ah, no sabía Que lo habían hecho Sí Ah, sí es cierto El París de noche Lo hicieron No lo puedo creer El París de noche Qué impresión Yo les voy a platicar Un proyecto de negocios Y que lo voy a ofrecer Gratuitamente A la luz de todos Hubo un tiempo Que las zonas rojas Fueron clausuradas Por nuestros gobernantes Doña Flavia Romero Ya no quiso Se enojó la señora Y mandó cancelar Y entonces Toda la prostitución Se vino hacia las calles Y uno de ellos Sexo trabajo ¿Cómo dije? Prostitución ¿Y tú qué dijiste? Sexo trabajo ¿Y yo qué dije? Prostitución ¿Y cuál es la correcta? Sexo trabajo Ok Entonces Todas las prostitutas Digo Ya no estoy diciendo Entonces Bueno Todas las chicas Y chicos ahora Se vinieron para acá Para Plaza del Sol Bueno Para que no estén Haciendo las relaciones Sexuales Directamente En la calle A mí se me ocurrió Este negocio Que por falta de capital Ya no lo hice Pero imagínate Qué negocio Alquilas Alquilas Un terreno baldío Así Terreno baldío Lo marcas así Con Con esos Con calas Estos cuadritos Donde entre un Pérate Déjeme terminar el proyecto No, si no es tan malo salvaje Como en las plañas De Cancún No, déjeme explicar Es original A ver, a ver, a ver Créamelo Ya que marcaste Los espacios Para los carros Vas a invertir En esto Vas a poner postes Con unas barreras Así como las que están En las calles Para cuando hay una curva Peligrosa Es decir Con estas láminas Vas a llegar Con tu coche Como cuando ibas Al autocinema Paras tu coche Está la barrera Esta de lámina No vas a ver De al lado No te puede ver Y en tu carro Haces toda la pared Y es a nivel Estacionamiento 15 pesos la hora 20 pesos la hora 30 pesos la hora Nadie No Y tramitas un permiso Nada más de estacionamiento Y cobras la hora No puede entrar Porque es propiedad privada Ah, si paga estacionamiento Es cliente Y ahí no tiene poder La autoridad ¿A poco no está chido? Entonces todas las chicas No sé ahorita Cuánto andan cobrando Pero ponle que Para un oral Una sexotrabajadora Sí, pero ahorita Lo están haciendo En la calle Eso es más peligroso Pero por ejemplo Si la comadre Salieron de ver 50 sombras de Grey Salieron Con el coche van Entran ahí Al estacionamiento Con el doradito Hay privacidad Porque estás Arriba de tu carro Y hay unas láminas Aquí a los lados Que no vas a ver Al de al lado Estefano Te la perdiste Estefano ¿A poco no está chida La idea? Poca inversión Sí, pero pues Eran mis tiempos Entonces imagínate Cobras la hora 15 pesos ¿Cuántos se van a tardar? 10 minutos 15 minutos 15 pesos Es muy poquito Bueno, cobrale 30 Bueno, 50 ¿Cuántos días 50 Vas a tener toda la noche? Un rapidín Andas Es a lo que vas Es que de veras A veces andas en el carro Con el hombre Y así como que lo ves Que va a manejar Ay, a mí como me encanta Ver a los hombres manejar ¿A poco? Ay Así a tus hombres Es un fetiche Estás bien Estás bien dañada Y me encanta verlos manejar A algunos hombres Ya no andes en el camión Algunos No a todos Para que no se me empiecen a apuntar Para que no se me empiecen a apuntar Tiene que tener todo un conjunto Entonces lo veo y digo No manches Ay, de aquí soy De aquí soy De aquí no Y no soy Entonces imagínate Si le digo Oye, fíjate que hay un lugar así Sí Pues yo estoy recomendando Este negocio Para el que quiera En Plaza del Sol Ya están los clientes Ya están ahí Los clientes ¿Y cuánto vas a invertir? ¿Por qué no malas mujeres? También los hombres Habla en genérico Los Les clientes Las Las y los Sí, niños y niñas Bueno ¿Cómo niños y niñas? El que quiera ¿Cómo niños y niñas? Pues es que están haciendo que en general Hombres y mujeres Bueno, hombres y mujeres O adultos Está bien El que quiera pues A ver, aquí dice Perro y hombre Yo no dije que salí Ay, sí, es cierto Lucecita ¿Qué? Si me recono... Ay, ya dijo que no Que no salí La lucecita Chiquilla, baby, mamá Hay derechos de autor Qué bueno que aclaras, mi chula Qué bueno que aclaras, mi chula Tanto que estabas diciendo No, sí, ya no No, ya no No digas Bueno, entonces Este proyecto de negocio quedó tal cual Ya nos vamos Cinco minutos Cinco minutos Ay Mándenos sus comentarios Me faltó La torre de aquí De Plaza del Sol ¿Cuál torre de Plaza del Sol? Ah, dentro de Plaza del Sol Hay una torre ¿Sí? Sí ¿Y el motel? Es un hotelito De pie Ah Bien chido Adentro de Plaza del Sol Hay dos Uno grandote Y uno pequeño de todo El que está más hacia... Son del mismo dueño A poco Y bien chidote Fíjate nomás de lo que se entera una Ahí les pasó el tipo Hombres y mujeres Tapatíos Todos Es un mito Sí, porque luego ya las agarras bien frías Es este, el California Sí Ampliamente recomendado, Anneli Te lo recomiendo Ampliamente Si no lo conoces Bien chidote Oigan, de veras Pues ahí déjenos sus comentarios Sí Fíjate que algo bien importante Que Háganlo seguro Sexo seguro Háganlo seguro Amoroso Por favor Y si no protegido Así es Se está dando mucho también feminicidios En donde llevan a las mujeres Las conocen y las llevan a moteles Estas redes sociales es un facilitador De riesgos Para llevar a mujeres a moteles Y ahí las matan Sí Entonces Mínimo te asaltan Hay mucho ratero ahorita Mucho cuidado Sí, a mi amigo Karim Por favor Cuídate mucho Fíjate que Ya ves que trabaja en Rapid Sí Contrataron su servicio Llegó a una casa Y pretendieron a este Querían asaltarlo Parece que estuvo grave Y la situación Afortunadamente Karim Pues tiene como ese instinto Bien Un sexto sentido No sé qué Y logró Sí, dejado No es Sí, logró escaparse de ahí No, Karim Mucho cuidado Karim Te queremos Te queremos Cuídate amigo Entonces pues también Cuide mucho esa parte Sí, y ahorita Hay que tener mucho cuidado Sí, por favor Este es un México diferente Al que hace rato yo charlaba Yo podía circular A las dos de la mañana A las tres de la mañana Sin ningún problema Solo inclusive Ahorita es muy peligroso A las nueve de la noche Al tres de la tarde Fíjate, yo vivía por la de Rara y Cairo Hace muchísimos años Sola Este Que yo vivía por la de Rara y Cairo Hace muchísimos años Aquí en el centro de Guadalajara En una casa de puras muchachas Yo tenía mi propio departamentito Era muy chido ahí vivir Y yo me salía a caminar Como a las una o dos de la mañana Al centro Yo te estoy hablando Como de los Sí, los noventas Antes la gente sacaba su banca Fuera de su casa Y charlaba con su vecino Ahorita ya no se podía hacer eso Sí, es bien raro encontrar eso Yo cuando lo encuentro aquí en mi barrio Cuando salgo a caminar con mi Manolo precioso Este, yo saludo a la gente Buenas noches ¿Cómo están? Llego y Pues para conocer a los vecinos Porque el barrio de Analco se ha Lamentablemente se ha Visto envuelto en muchas situaciones Todo Guadalajara Pero habemos más personas Que somos amables Es un barrio muy tradicional Muy lindo Y pues bueno Este Saludamos a todos nuestros Que nos han hecho el gran favor Este Voy a hacer caso a lo de las papas Voy a pedir unas Priscila Ferreira En el carro ¿En el carro qué? Hija de la fregada Ella es mi sobrina ¿En el carro qué? ¿En el carro qué? Ay sí Ay fíjate Yo por eso Priscila 35 años Mejor cuántos hijos tiene Mira Déjame te digo Que a mí no me gusta El color azul en automóviles Porque el que era mi marido Utilizaba Yo después me di cuenta Que utilizaba su carro de motel Ahí andaba con las viejas Entonces Cuando yo me entero de eso No me vuelvo a subir Ese pinche carro En toda mi vida Bueno Para que no sucede Eso pidan taxi Pidan un Uber Ya Si qué tanto de broncas Otro 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 Del negocio Del Uber Sex Ay Ay sí Uber Sex Sí Sí Le hemos dado Al clavo Como ayer Uber Sex Muy bien Muy bien Vamos a hacer ese nuevo negocio Claro Suena bien Voy a vender mi casa Nomás para comprar Los cinco o seis carros Sí 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 Me late cacahuate Sí Me interesa Me interesa Ya nos vamos Yo nada más Hace muchos años Yo ya había hecho ese negocio Volkswagen Sex No sé si recuerdan Que tenían sus Para que te agarraras Una patita aquí Otra patita allá Y colgabas el suéter Y ya no se veía nada Para atrás Y ya se funcionaba Y no era recomendable El bocho Porque cuando tú Porque sí podías hacer El asiento Un poquito reclinable Pero te calaban bien Hachos los tapetes Entonces llegabas A sangrar las rodillas Porque tú quedabas Ahí de rodillas Y él Muy bien Muy bien Ampliamente recomendable Lo que sí es que En los carros Es una experiencia Ay me están escribiendo De Madrid Chiquito papá Ahí voy Este Mi Ever precioso Nos vamos Con una canción de Mara En el hotel Este grupo Chilango Este es rock urbano Este es rock urbano El otro era Perdón Mariachi colombiano Sí parece el mariachi loco Este Ya nos vamos Que tengan un excelente viernes Igualmente Todos disfruten Me dio gusto regresar contigo Ay sí Ya te extrañaba La neta Así soy Conózcanme Para que cuando me vaya Me extrañe Me hacías falta Fíjate Ya lo sé Sí La 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 Ya no me vuelvas a dejar Por favor Ay Víctor No hagas este tono de voz Es que Adiós Ya nos vamos Este Hombre vagabundo Te mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias Por tus palabras Por tu carta Ya les diré yo De dos situaciones Que estoy en este momento En la mira De muchas personas Aquí en la ciudad De Guadalajara Sí Entonces Hombre vagabundo Muchísimas gracias Por tus palabras Por tu carta Espero que contribuyan Mucho a esta postulación Que me están haciendo Sí 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 Ya sé Adiós Ya me voy Y a ti Que me estás viendo Hombre del color Muchas gracias Hombre de los tejidos Es que hay como cuatro o cinco Hombre que teje la vida Con todo el color y la pasión Muchísimas gracias Y hombre del color y del diseño También muchas gracias Que estás ahí Y tú El de veinte Ya cabrón Ahí nos vemos Las quiero Titina Adiós Adiós Chao Cuarto cuatrocientos tres En una cama de hotel Detuve y pude tenerte De madrugada Hasta el amanecer Toda tu rampa está en el piso Y tu bañada de sudor Yo me siento sofocado Cuando canto esta canción En un hotel En un hotel De ocasión En un hotel En un hotel De ocasión Fuimos amantes Dos veinte noches En la misma habitación Miro tu pelo alborotado Hay una copa En el duro Haciendo el amor Rompiendo corazones Hotel de enamorados Y seducción Hotel de romances Y reventones Mocos de amor Locura el cirujano Locura el rocador En un hotel En un hotel En un hotel De ocasión En un hotel En un hotel De ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!